¿Qué es la Comisión Directiva? La flexibilización laboral, la amenaza de una reforma laboral, nos atraviesa a todos los trabajadores en general, a los de la prensa en particular, creemos que es una de las actividades que más ha sufrido la dinámica del cambio en los últimos tiempos. No por las cuestiones políticas ni de gobierno, sino por la propia participación de las nuevas tecnologías, en el manejo de contenido, el tipo de relación laboral. Creo que los empresarios de prensa o de los medios periodísticos han tenido la mayor imaginación para precarizar trabajadores. Nosotros creemos que además las líneas editoriales de los medios están muy vinculadas y emparentadas con la política. Los trabajadores a veces quedamos presos de esas líneas editoriales que se traducen en política y se debaten ahí los temas más importantes de la política nacional. Y creemos que nosotros tenemos que generar un pensamiento autónomo, independiente, de trabajadores. Y los trabajadores de prensa tenemos ese desafío. Así que bueno, es un lindo momento para sentarse a pensar, a discutir, a debatir, a reflexionar. Para eso es la invitación. ¿Va a haber invitados especiales también en este Congreso, como todos los años? Sí, van a estar algunos especialistas, como el caso de la compañera Luisa Contino, sobre el tema de la legislación laboral. Va a haber compañero de la CGT también de Tucumán, también invitado. Algunos periodistas también invitados. El nuevo obispo de Tucumán también va a estar con nosotros. Me parece que la iglesia es muy importante, es un factor muy importante en nuestra comunidad. Así que también vamos a tener la oportunidad de conocerlo mucho, de hablar con él tal vez. Así que bueno, me parece que es una cita importante y ojalá que haya muchos compañeros para que podamos nutrir las comisiones y sacar conclusiones que estén enriquecidas por la diversidad del pensamiento, por los distintos puntos de vista y experiencias que tienen los compañeros.